¿Qué es la industria del videojuego? 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 pero vengo desde el desarrollo de juegos que voy a enseñarles un poco en el que he trabajado este darle digital legend que te ha aprovecho también de... no sé si ahora... ¡Papá! 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 El motor de SINGAME está hecho por ellos mismos, por mi propio digital. Aquí está como director de producción. Es free-to-play, lo podéis descargar gratuitamente. Y si lo queréis probar, es disponible en IOS y en Android. Ahora vamos un poco ya a lo que es el contenido. ¿Sabéis lo que es esto? Dicen Data Analysis. Analizar los datos que os veis, los juegos, los juegos... para tener una mejor vista de cómo va el producto. ¿Veis? Está bien, está bien. Está bien cambiado. Aquí los perfiles que... Sí, bien. O sea, se me ha cambiado los perfiles de los jugadores, pero la gente que juega a hacer juegos para más... Es decir, decidir qué sacar en el futuro, qué mejorar, qué cambiar, qué hacer en el tema, cómo atraer a más gente... Va por ahí, va por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, es que es lo más viable económicamente. Sí, de cierta manera, sí. O sea, bueno, al final, de hecho, la conclusión es al final utilizarlo para ver dónde invertimos los recursos que tenemos. O sea, una empresa tiene unos recursos, tiene gente, tiene tiempo, etc. ¿Dónde va a ser más rentable? También ayuda a eso. ¿Qué perfil hacéis aquí? ¿Qué sois? ¿Programadores? ¿Cuáles programadores tenemos en la sala? Porque vayan, ¿sois programadores? ¿Artistas? ¿Músicos? ¿Diseñadores? ¡Voy, voy, voy! ¿Diseñadores? ¿No le he levantado la mano? ¿Los actores? En la lista de datos. ¿Los veréis? Tampoco esperaba que no le he levantado la mano. Probablemente, en la carrera de estadística, probablemente, más gente le hubiera levantado la mano. Pero, es algo que necesitáis conocer y saber, y vais a trabajar con ellos, seguro. O sea, cuando estéis trabajando en algún proyecto, queréis o no, o sea, vais a ver cómo se va a convertir en una necesidad. Aquí voy a hacer un poco una introducción a lo que es, y cómo está un poco, digamos, debajo con la... con la... con la... con la manipulación de los juegos. porque vamos a ver que está muy llevado con el tipo de flex sobre todo. Eh... A día de hoy, supongo que lo sabéis todos, o al menos alguno ya lo ha dicho por aquí, o sea, cualquiera de los juegos que estamos jugando, está mandando información. Está mandando información a unos servidores, que es la que se recoge. Esa información está relacionada con lo que es, qué está relacionado con los jugadores en el juego. ¿Vale? Eso es normalmente lo que se le voy a llamar son eventos. En el mundo web, porque tampoco es que lo hayan inventado el video post, en el mundo web se le llaman clicks. Eh... En esos eventos, lo que se manda, son información, se van dando una información en plan de tipo, eh... o ahí va a hacer una compra y no la ha comprado, o ha habido algún problema, o ha jugado a multiplayer, o a single player, etc. Y todo esto se va enviando, se va enviando, se va enviando, y se va recogiendo los recolectores, que le llamamos, el servidor. Pero estos datos, aquí los están crudos, están en crudos, son ra, son eventos, así, tal, fácil. Entonces, estos eventos, que están en crudos, digamos, se cocina, se procesa, estos datos. Estamos hablando de, muchas gigas de datos. O sea, nosotros, cuando uno de nuestros clientes, estamos moviendo, de un billón, de eventos, al mes. Vale. Eh... Y eso no es mucho. O sea, es un juego, que sí, que funciona, bien, tiene bastantes usuarios, pero, nada comparado, un Candy Crush, un Classic Run, o la locura Pokémon, o cuando salió, todo lo que sea. Eso ya es, masivo. Es lo que suelen llamar, mi cara. Eso probablemente, os sonará. Y todo eso hay que, hay que cocinarlo, hay que prepararlo, hay que punchearlo, tiene 50.000 nombres. Pero al final, lo que hay que hacer, es procesarlo. Procesarlo, la verdad, porque eso, de ahí no podemos sacar nada. O sea, pero nada. Un solo jugador, puede tener, millones de líneas, de 20. Millones es literal, no es, no es un cambio exagerado, es literal. Y luego, lo que se hace, es procesarlos, y ponerlos de manera, que se entiende. No es la mejor manera, que para poder entender, estadísticamente las cosas, numéricamente, etc. de manera visual. Realmente, pero esto se traslada, a gráficas, a tablas, resúmenes, todo eso se, se sumariza, se hacen medias, se hacen, ahora veremos un poco, qué es lo que se suele medir, y para qué se utiliza. Exacto. Entonces, cuando sabemos eso, ¿para qué lo queremos saber? Para sacar más contenidos, utilizar las horas y los recursos, para ampliar los contenidos que los jugadores juegan. De hecho, de otra manera, de otra manera, lo que tú lo has dicho, pero los unidores, para tomar decisiones. O sea, hoy en día, prácticamente, todo está conectado a internet. Hasta la batidora de casa, está conectada a internet, y mandará eventos, de qué es lo que bates, y cuantas manoleses haces a la semana. Pero, a día de hoy, dispositivos móviles, consolas, todo, está conectado. Entonces, por eso harás el boom de todo esto, porque ahora, ahora sí que está la posibilidad, de que todo el mundo que está jugando, está enviando datos. Entonces, ahora entiendo un montón de datos, recogemos todo eso, entonces, lo que se intenta es, tomar decisiones, basadas en datos. En vez de como se ha hecho normalmente, que era, hacerlo de una manera intuitiva. Yo creo que les va a gustar. Yo creo. Ahora no, ahora lo puedes medir. Ahora puedes medir, y puedes saber, lo que les gusta, qué no les gusta, por dónde pasan, los jugadores, por dónde nos pasan. Tengo unos amigos, que tienen un estudio aquí, en Barcelona, y tienen un juego, en que puedes navegar, por el mapa, a través de los rollos, y, mirar, por dónde pasan los jugadores. Pues hay como, una tercera parte del mapa, y no pasa nada. Todo el arte que han hecho allí, todo el trabajo que hay hecho allí, se lo podían navegar abajo. porque, no pasa nada. Pues efectivamente ayuda, pues ahora están haciendo la segunda parte de este juego, y, y entonces, les ayuda a entender, cómo hacer mapas nuevos, cómo hacerlos mejores, cómo aprovecharlos, incluso cómo aprovechar, todo ese tiempo que han gastado, en hacer por esa parte del mapa, y no han pasado, por ahí. Entonces, se toman esas decisiones, y con esas decisiones, al final, se cierra el círculo, aplicando los cambios en el juego, y al ensayo, las actualizaciones, siguientes versiones, etcétera. ¿Vale? Nos queda claro una foto de cómo, en qué funciona el proceso. ¿Vale? Así a muy alto nivel. Cada uno de ellos, tiene sus intingulos. En alguno de ellos, vamos a entrar, en dos horas, no da tiempo a profundizar mucho, en cada, con los detalles, pero vamos viendo. Cualquier cosa, preguntas, comentarios, cuando queráis. Yo mientras sigo conmigo hoy. ¿Por qué pongo aquí Google Play? Porque aunque, por ejemplo, este juego, el ejemplo que he puesto, no es un juego que sea Google Play, se les también utiliza análisis, para saber qué es lo que pasa. Pero donde se rentabiliza muchísimo, es en Google Play. Esto es para que, para convenceros, bueno, más que convenceros, convenceros, ya está, para que, veáis que, habéis escogido, probablemente, una carrera correcta. ¿Vale? Porque es un mercado, del videojuego, que sigue creciendo, año tras año. Cada año, tiene un crecimiento. En 2016, tuvo, ya de, ya de, 8,5%, o sea, del año, subió, y sigue creciendo. ¿Vale? Por lo cual, no parece, que lo haremos allá sin nada. Por lo menos, nos quedaba. El mercado, está segmentado de esta manera, está partido de esta manera. Tenemos, PSC, consolas, y lo que es móvil. Móvil, tablet, etc. ¿Vale? El móvil está ya en el, 42%, de los ingresos, eh, mundiales que hay, globales, del mercado global. Está en el 42%, y está creciendo, que no se ve bien aquí, un, bueno, un 19%, un 19%, cada año. ¿Vale? Mientras, PC, está en negativo, y consolas también están negativos. El crecimiento, de, de, de facturación. 2,6. Es una discusión. ¿Vale? Cuando os mande el este, ya os lo veréis. ¿Vale? Que ya, que se ve un poco mejor. Está en un, 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 pero es un poco para que os vayan, para que os vayan. ¿Esto lo conocéis? ¿Esto lo conocéis? ¿Esto está pasando? Sí. Esto es facturación, ¿eh? No cuantos huevos, eh, se descarga la gente. Esto es facturación, esto es cuánto se gasta, dónde se gasta la gente. ¿Vamos? Entonces, o hay un montón de usuarios que van los pocos, o hay un poco de usuarios que van los pocos. Eso lo vamos a ver. Eh, eh, no se me hagan una pregunta, y yo no lo detallaba en el estudio, pero, sí. Es probable que sí. El estudio es que se le metió, ¿verdad? Sí. Lo, 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 lo incluye. Pues, lo incluye. Sí. No hay problema en cross-promotion, pero sí en la protección. No hay problema en cross-promotion, pero sí en la protección. Hasta donde yo sé, eh, depende mucho del, del producto. O sea, del juego, etcétera. O sea, los que más monetizan, que están ahí arriba, las planas, las planas, la real, eh, las planitas. Entonces, no tienen publicidad. Y por aquí dan un porcentaje muy grande de, 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 de todo esto. Hay juegos que estaban, que estaban en el centro, otros que eran un cliente de producción, otros que eran un cliente de producción, otros que eran un cliente de producción, es que he visto, eh, cifras de protitoes. O sea, es un, cambia muchísimo el nivel de, del juego. También te diré que a Capitol no, no se queda nada de esa parte de la música. Tiene otra manera de modificar, hay muchas maneras de modificar, eso que vamos a grabar. Pero esto era un poco, también para ponernos un poco de números sobre lo que probablemente incluís. O sea, estos son datos que a vosotros incluíais que el móvil va creciendo. Efectivamente, va creciendo. O sea, el análisis de datos está precisamente para quitarnos con esas intuiciones. Si te coges la App Store, por ejemplo, de los 200 aplicaciones en general que hay en la App Store, 138 son juegos. Además, los juegos, perdón, de top-closing. Top-closing es de ingresos y lucros. ¿Vale? 138 son juegos. De esos 100. De los juegos, bueno, en Google Play son 75 de los 100. Primero. Primero. Si tú play en los MMOs, en PC, 70 de cada 100 son PPP, en PC. Porque no solo en el móvil es donde está funcionando PPP. Y si cogemos Apple y Top-closing, los 200 juegos, primeros, 197 son Free2Play. Entonces, estamos viendo que el Free2Play es un modelo de negocio que parece que funciona. Porque también hay juegos de pago con estas plataformas que están en el mercado. En el que lo que está conviviendo es el producto grande de Pastels. Y además, la mayoría son Free2Play. Y aquí es donde realmente significa que se le saca el máximo partido al análisis de datos. ¿Por qué? Porque, de verdad, vamos a volver a conocer cómo funcionan nuestros jugadores. Qué comportamiento tienen la aplicación. Y vamos a intentar maximizar al máximo el rendimiento de nuestros ingresos. Gracias a saber qué es lo que está pasando por ahí detrás. ¿Cifras? Para eso... Un poco... Intuye, ¿no? A mí me sorprendió tanto, ¿eh? Esto era el espacial de los fluidos. Un salto. A mí no quería así. Pero,ких de 27 los tiene... Capri, ¿sabéis lo que es Capri? Capri de Key Performance Indicator No, esta no, esta no te la compro Son, digamos, los indicadores clave para saber si tu juego rinde bien o no rinde bien Si realmente está rindiendo Ahora mismo estamos hablando tanto a nivel de uso, de si los jugadores juegan o no juegan O a nivel de ingresos, de si realmente estamos utilizando lo que deberíamos o podríamos Más o hay que arreglar alguna cosa Básicamente, las métricas, pues estas son métricas, son a esos siglas que de ahí ahora las vamos a ver todas Algunas son, ¿no? Vale No hay problemas Yo esperaba que por lo menos esta sí Al que más igual Pero bueno, ahora la vamos a ver Entonces vamos a medir, digamos, cuánto Esto viene a ser como el termómetro que se le pone al paciente Y nos va a decir qué temperatura tiene ¿Vale? Cuando alguien está enfermo, poncho, lo que sea Y lo empuje la métrica, que es el termómetro Y mira a ver cuánta fibra tiene Y sabemos que para estar normal, 26 grados, 26 grados, es la temperatura normal Y si está muy por arriba, muy por abajo Vas al médico O te tomas sal, tomas un ambiente Pues esto es lo mismo Esta es la... Una capilla muestra de nuestro organismo es la temperatura de nuestro cuerpo ¿Vale? Entonces, sí Entonces, periódicamente O periódicamente O periódicamente Vamos a ver Si El mal está ahí Igual da bien Me sigo buscando mal Da bien a 36 grados Y tal Siga mal Pues el problema está en nosotros Hay que buscar otra capilla Estar buscando ¿Vale? Descargas y ventas Esta está clara, ¿no? O sea, cuánto se lo descarga Y cuánto vendemos O sea, cuánto inversamos, cuánto participamos Esto normalmente se puede obtener directamente de las plataformas donde lo publicas En Apple Store En Apple Store En Apple Play En Steam En Apple Network En Apple Network En lo que sea Ojo, que descargas es diferente al usuario Bueno, muchas veces Te descargas muchas veces el mismo juego El mismo juego lo juegas en el móvil En Apple En Apple O lo que sea Y no es lo mismo Siempre que cuando se tengan Se miren temas De De pasta De ventas Tengo que tener muy claro La diferencia entre Net Y el Gross Net es el neto Cuanto realmente Nos quedamos Lo que hemos vendido Y el Gross Es Directamente Lo que ha comprado Y lo que ha pagado Al usuario Como supongo que ya sabéis Todas las plataformas Se quedan Alrededor del 30 40% De Los ingresos que pagas 100 euros En Apple O en Google 70 70 son para el desarrollador El Pavisen El dato que tengan 80 Son para Google Se hace para Para Lo mismo pasa en Steam Lo mismo pasa en Microsoft Lo mismo pasa en Sony O se quedan Un porcentaje Porque son los que ponen el dinero Y luego una pregunta que Siempre hay que tener en cuenta Que el mundo se lo olvida Son las Dos El dinero O sea También hay bastante pasta Que se va Que la gente devuelve Cosas que compren Vale Hagamos alguna más Dao no es Mao Dao Esta es la que hace A lo mejor por lo menos Vale Dile active user Que es cuantos usuarios distintos Tenemos al 10 Realmente es El más extendido En total en Mao El Mao también se dice Es lo mismo pero mensualmente Vale Si una persona Se conecta tres veces En un día Solo cuenta una vez Esta es una de las cosas Que es muy difícil O imposible Casi imposible De calcular Con lo que te da la plataforma Ya vas a necesitar Herramientas Que luego veremos A la parte El DAO Suele ser la suma De los usuarios nuevos Que entran Ese día Que nunca habían jugado Más los usuarios que vuelven Pero resumiendo es ¿Cuánta gente activa Hay en realmente medio En octubre? ART 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 Que han jugado Que han jugado Nos da el ART DAO Este es un indicador Muy bueno Para saber Cuánto rinde tu monetización Porque a lo mejor tienes muy pocos DAOs O sea, tu juego a lo mejor ingresa un poco Pero no porque esté mal El juego Del diseño Si no, a lo mejor simplemente porque tienes pocos usuarios Pero a lo mejor tienes un ART DAO muy alto ¿Vale? Entonces el I-Factor Hay un ART DAO Bueno, eso vamos más adelante Ojo con el ART Mucha gente os va a decir ART El ART U Es un poco ambivo Porque hay quien le llama ART O hay quien le llama ART A mensuales Esa Si se puede Mejor desear Y luego una de las más importantes También es el E-T-U La estandaria Que viene a ser Un jugador cuando se gasta De media En toda la vida del Del juego Es para que se usa esto, por ejemplo Insección Pero ahí lo hay Es de la adquisición Para que me respiro con eso ¿Tú sabes que los jugadores se compran? Bienvenidos a la industria ¿Juadores se compran? Toma cincuenta A los blancos Lo que pasa es que se les puede comprar rato A los blancos Sí Los jugadores O sea Vosotros Vosotros habéis visto En Facebook Instagram Y todas estas movilidades Anillos de juegos O sea En Instagram No sé qué No sé cuánto No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal Están encontrando jugadores Están encontrando jugadores Están encontrando jugadores O sea Realmente Tú puedes poner a hacer campañas Y anuncios Y comprar jugadores Si tienen un precio Dependiendo del país Dependiendo del tipo de juegos 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 O sea Si queréis que vivieseis No le vendéis vuestras fotos Le vendéis información Bueno Un anuncio de juegos O sea En Facebook Si puedo poner Un anuncio Que le salga A la gente Por ejemplo De entre 15 Y 40 años Que juegue A shooters Que esté interesado En temas de naturaleza Etc ¿Puedo detallar todo eso? Hacer una campaña Hacer una campaña Hacer a esa gente Y solo a esa gente O sea Que es el target El juego Es importante saber Para quién es el juego Entonces El 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 Tiene un precio En función De cuál es el 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 segmento El sitio Que coges Etc Tiene un precio Que dicen Pues el jugador vale 7 dólares Vale Pues me cuesta Clic Joder 7 dólares ¿Qué pasa si tengo Un LTV de 4? Por ejemplo Lo que sale a cuenta Lo que sale a cuenta ¿Eh? Que no es bastante Si Pero si también tuvieran Un LTV de 10 Claro Es una máquina de inteligencia O sea Porque Sabes que te salen rentables Entonces Coges Y empiezas a echarle ahí A las tituladas Facebook Google AdWords 50.000 Sitios que hay Empiezas a echarle No es tan fácil O sea No es tan fácil O sea No es tan fácil O sea A grosso modo Ya podías Contrar usuarios Tienes que salen rentables Ya Ya La 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 Tiene una parte más hija de alentro El juror es el Es una conversión Diaria O sea Si los han jugado hoy ¿Cuántos han pasado de 1 para 0 para 4? Es un dialogar muy importante también de su división O sea ¿Cuánto convierten al juego? ¿Cuánto crees que convierte en un juego? ¿Qué porcentaje, no, qué porcentaje de conversión, conversión rey, es el último aquí, es ¿cuánta gente en el horario de los huevos ha pagado? 10 oído 10, oído 20, oído 3, 20, más. Creo que es un juego de un juego, en todo serio, creo que, quieras o no, bastante gente paga, aunque sea, yo que sé, venga, más del 50%, aunque digas que seas el típico plan que no pago nada, al final acabas, venga, un euro por la coña, lo que sea. En vez de venir, 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 en vez de que no me lo veo, como así. Lo que sé, son un brúneos. Está, o sea, una conversión, ¿veís? ¿Sano? 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 O sea, que bueno, está por el 2%. Pero un 2% de los jugadores que juegan a tu juego paga, tienes un buen turno, un buen conversante. El 2,98% no ha pagado nunca durante toda la vida del juego. Y hay jugadores directos, juegos rentables, con un cuerpo debajo del 1%. Pero uno sano es el 2%, uno muy bueno es el 4%, el 0% sería una locura. Esto tenía, me parece, locuro tanque. O así, tenía un 4% por ahí. Tenía muy buena inversión. Para que os hagáis una idea de la poca gente que paga. Lo que pasa es que luego hay gente que paga mucho. ¿Sabéis lo que es un buey? Un animal. Aparte de un animal, un animal de compañero. Son aquellas personas que gastan mucho dinero aquí. Mucho, claro, loco. Pero... Estamos hablando de miles. Yo he visto médicas de gastarse alguien con 100 dólares en 10 minutos. De gastarse 10.000 dólares en el mismo juego en pocos meses. Son huellas. Son huellas. Son huellas. Son huellas. Yo no he visto. De hecho, me lo he visto de otra manera. Son huellas. Son huellas. Son huellas. Estás haciendo esa carrera para hacer los millonarios. Joder, ¿eh? A todo el mundo le puede tocar la batería. el arte pedao antes eran de todos los jugadores y ahora es solo la media de los que pagan básicamente es si los que pagan, pagan mucho o poco de media la retención que viene a ser resumiéndolo ¿cuánto vuelven a los que pagan? o sea, el si me instalan si vuelven el día 1 si vuelven a cabo de una semana si vuelven a cabo de 30 días es una media también de sus KPIs clara o sea, porque esto de colegio de estando no es un índice de monetización o sea, lo que tiene directamente te está diciendo de cuánto atrae tu juego si es un juego que cogen lo prueban y lo desinstalan lo borran y ya lo vuelven o es un juego que bueno que vuelven que sí que vuelven bastante pero lo dejan a las dos semanas a lo mejor no vuelven muchos pero los que se quedan se quedan mucho tiempo entonces lo vais a ver típicamente con este tipo de 1, de 7, de 30 es decir la retención al día 1 que no va a ser el día después de que se lo han instalado el que normalmente se suele medir el día después de la primera vez que han jugado el día 7 que es a los 7 días 14, 180 etcétera ¿vale? hay dos maneras de medirlo que es una vez estricta y otra no estricta estricta es si se vuelve el día 1 si vuelve el día 7 y el día 14 no importa si volvió o no volvió el día 8 o el día 6 para medir la de 7 la no estricta es el va haciendo un rolín va haciendo una media de todos los demás el día 7 cuenta si también se ha vuelto los días anteriores bueno cada uno tiene su su particularidad ¿creéis que la retención es importante? sí claramente un juego que lleva un mes jugando es más probable que te cumple cosas que uno que lleva dos días perfecto ya se ha hecho claro le entienden directamente a la medida que en inglés se le llaman en que hecho si antes has dicho que la estricta si el día 7 vuelven pero el día 6 y el día 5 no han vuelto es como que no cuenta sí cuenta al revés al revés la no estricta vale pero si el día 1 2 3 y 4 juegan 5 horas el 5 y el 6 ninguna pero el 7 vuelve a jugar 5 horas cuenta menos que si alguien juega todos los días ni de ahora no la retención no cuenta el tiempo que juega si ha jugado o no de hecho en realidad normalmente lo que se suele medir es si ha entrado al juego luego ha entrado al juego y lo ha cerrado y ha contado a vuelto hay otras medidas luego tenemos el tiempo medio que un usuario pasa dentro de una app pero claro no es lo mismo calcular el tiempo medio que vas hasmeando la app del tiempo que el tiempo medio que pasarás jugando la partida de hecho el ADP es la media de días jugados durante toda la vida del juego al final es una suma de toda la retención que tiene eso sería cuántos días de media juegan los jugadores durante toda la vida del juego eso aproximaría más a lo que dices luego ya medirías cuántas horas dedican por sesión que se suele medir por sesión sesiones hablando del juego y eso un rato ahí eso es una eso es una sesión eso sería otro tipo de medida o sea ahí ya y luego dentro del juego claro cada juego tiene sus particularidades a veces queremos saber cuánto tiempo pasa jugando misiones o cuánto juega multiplayer o cuánto tiempo se pasa en la tienda entonces el tiempo suele ser un indicativo un poco ambiguo hay que impedirlo con mucho cuidado la retención al final lo que nos está diciendo es cuánto engancha el juego y efectivamente cuanto más que engancha el juego más viene la gente más está expuesta a lo que estamos vendiendo si es free to play si no es free to play más está en la licencia o sea está está jugando con nuestra licencia eso nos favorece de cara luego a sacar pues el DTC sacar siguientes partes viraliza oye Raúl ¿qué haces? ah pero estoy jugando aquí a tal juego ah sí está bien sí o sea al final es una es el o sea dormir por donde dormir la retención es positiva siempre y probablemente está casi de acuerdo con la industria que probablemente es la más importante de las medidas que hay de las que hay que tener cuidado dentro del juego por eso hay las de todos de wards diarios de miedos así ahí está eso es todo ese tipo de mecanismos que eso me haría que ya cuando os estaréis os estaréis viendo un poco detrás de la jornalina un poco ver por qué están haciendo todo ese tipo de cosas eso es retención eso es pura retención el calendario típico este de 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 premios y tal eso es retención la energía ¿sabéis para que lo utilizan? típico esta energía se trataba de recargar o pago o espera para evitar que el usuario se frustre que no se frustre así que se frustre o sea si juegas si el usuario no te lo consumas que estás jugando durante mucho rato y no te lo consigues al final te vas a cansar del juego por haberte esperado tantas veces si pasas un tiempo hasta después de la última partida para volver a jugar provocas que el usuario tenga una adicción a lo que no intentas si o sea si de otra manera pero si la cuen no para que no queme ese juego en un momento de viciar no te lo consumas el juego entero del tirón te lo dosificas o sea en general la gente piensa que la energía es porque qué cargador será quien que pague para que sigas jugando no lo que no tiene es que te hartes del juego del tirón que vuelvas mañana que vuelvas el otro día es un poco crear hábitos todos tenemos hábitos yo me tomo siempre café en las pie en la cafetería de las pie tienes tu hábitos vas dejando cada día ahí me evito me evito te amas al final lo que hacen es crear hábitos con eso engagement vuelve aumenta la retención es de las difíciles de una vez lanzado al juego hacerla variar porque va muy intrínseca la naturaleza sí pero con eso la mantiene mejorarla tenemos una retención porque una la retención por ejemplo esto depende mucho del tipo de juego esto es una cosa una media haría uno un 40% o sea que al día Por ejemplo, a la hora de decir que ahora del 40% quiere decir que al día siguiente vuelve solo 40%, el 60% nos hemos perdido de los jugadores. Es una retención que está bien, que está bastante bien. Cambia bastante, o sea, juegos que son más casual, suelen tener una retención más alta, alrededor de un 60% o algo así, se considera que está bien. Juegos más hardcore están a lo mejor entre más el 30% y el 40%. Lo que pasa es que la retención también varía mucho en función del tipo de juego. Es un juego casual, que normalmente tiene retenciones a días cortos muy altas, pero un juego hardcore suele tener retenciones y la gente que se queda igual un año, medio año, etc., suele ser bastante fiat, bastante fiel y suele pagar mucho. Todo esto es sueldo, porque no es matemático. Es que he diseñado un juego, como dijo Raúl, tanto de rollo y no funciona. Es un swing. Cuando dices juego hardcore, ¿a qué te refieres? Un juego hardcore, o sea, para diferenciarlo… Un ejemplo, por ejemplo. Sí. Rage of Bahamut, por ejemplo. Black Brother. El juego es un poco… o sea, no es un Candy Crush. No es un Middle Core. Hay que decir que podríamos discutir qué etiqueta le ponemos a cada uno, ¿vale? Un Clash of Clans, pues estaría en el Mid Core, ¿vale? Ni casual del todo, ni hardcore del todo. Se han suavizado mucho la parte de estrategia y progreso. Más hardcore, por ejemplo, puede ser un Hearthstone, probablemente, más hardcore. League of Legends es hardcore. Para gente que se dedica a jugar. Exacto. Un juego hardcore, normalmente, lo que necesita es mucha profundidad. O sea, suele tener mucha profundidad. Entonces, que estén dispuestos a meterse en esa profundidad del juego… No es todo el mundo. O hace falta skills. O hace falta mucha habilidad para lo que sea. Y tiempo, también. Que no es de estos de un tipo Candy Crush que cualquiera lo puede, digamos, jugar. Se entiende enseguida. Tampoco tiene muchas más mecánicas, aparte de la de otros instrumentos y todo eso. De mecánicas de juego. O sea, que sean, digamos… O decirlo de otra manera. Es que no quiero decir complicadas, porque no son complicadas, pero… Pero sí que, digamos, que tiene más. Complejas. Más complejas. Exacto. Sería… Sería… La palabra sería compleja. No. Lo que pasa es que a veces sí que va llegado. Que ahí ya entraríamos en… También en la plataforma. La plataforma también condiciona mucho. No es el… No gastas el mismo tiempo jugando una consola en un PC que… El hábito de… O sea, cuando te pones al PC actual… O sea… O sea, que no de… O sea, que no de media hora… O sea, que no de media hora… O sea… O sea… y otro tipo de archer por eso influye muchísimo vamos a ver un poco del tema de analización ¿vale? esto es un poco para verlo por encima porque esto también daría para las 2 horas pero es un poco para que no os quitéis cuando estéis viendo, jugando fuego como usted lo desea y de estos 6 segundos ¿conocéis este botón? Sí sí, cantica hay flash of flash con las cobras esta es la cosa lo que estoy escribiendo no es un tipo el producto, sino dentro del juego dentro de la dinámica del juego o sea hay una parte que digamos es la acción donde ocurre la acción en el mapa luego cuando termina se llama una recompensa con esa recompensa la invierto de una manera la invierto en un equipamiento que ahora que progresa digo la acción ¿vale? esto, por ejemplo ¿quién aquí ha jugado esto? no sé no sé fijáis acción además está bastante extendido incluso estas palabras no sé esta imagen es una mierda de encuentras con los mismos con ese mismo con el mismo bucle ¿vale? acciones puedes a jugar el pvp hacer el quest etc teníamos la recompensa y eso lo invierto con las cartas y con las cartas y vuelvo a jugar con las cartas suelen tener un bucle suelen tener un bucle un loop principal un bucle principal y a lo mejor pero además es un bucle muy marcado aquí está aquí es un loop secundario pero como se dirá un loop secundario caso clans es exactamente lo mismo la cojo recolecta recursos los invierten en el precio de la ciudad o ponen las tropas y ponen ya salto castillos pierden tropas ponen las recompensas las puedo invertir o algo de la ciudad el mismo bucle de hecho cualquier diseño cualquier diseño del juego si no tiene un buen loop no ha funcionado eso sí que es casi de maravilla y si el juego es Philip Lee ¿quién? cuando dices que no va a funcionar un juego sin este loop ¿también es un Philip Lee? es que no, lo está diciendo en general cualquier juego que de repente le parezca alguna pata a estas es probable o sea, quiere decir tampoco lo tenemos todo como absoluto ¿vale? pero hay muchos juegos que son lineales que te empiezas y te acabas y te acabas y te acabas siempre te van dando como pensar por el medio o sea, el bucle no es el bucle tú tienes lo que quiere decir volver a jugar a rejugar es diferente o sea, en cada sesión que voy haciendo cada partida que voy haciendo cada mapa lo que sea o sea, normalmente pues subes de nivel o tienes una asesorama nueva o tienes una mecánica nueva me refiero a eso no que el juego sea rejugable de que lo terminas y vuelves a jugar no estamos hablando de sesión a sesión ¿no? básicamente pues pues pensarlo como jugadores si todo el rato si yo empiezo y todo el rato lo mismo no me ofrece nada nuevo una recompensa no lo mireis tampoco solo como como algo monetario como equipamiento dentro del juego ni más cosas para el inventario en grado también como que te metan mecánicas nuevas que aparecen en el video o contenido nuevo o sea, todo eso también se puede considerar recompensas ¿no? que hacen que te vas expandiendo o subiendo el nivel que vas a pagar te haces una estructura más grande etcétera y eso hace que hostia, tu voy a poder eso no y ese bucle y ese bucle fijaros en los juegos que funcionan de una manera u otra el el en luego específicamente en YouTube es a este grupo que se le ponen dos que se llaman ¿vale? pues pues lo que es el ejemplo es un pero si o sea básicamente te haces ¿no? hay hay paywalls de muchos tipos o sea los podríamos ocupar en estos 4 ¿vale? o sea tú llegas a un paywall de estos y normalmente lo que puedes hacer es ¿vale? que es dedicarle tiempo al juego puedes spamear dame vida necesito vida necesito vida necesito galleta de chocolate para no sé qué o sea los payajes viralizar el juego que al final es un es un mecanismo luego para 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 la gente crear retención porque crea vínculos con la gente ayúdame por favor tú quieres ayudar a mí para hacer todo y crear su vida y así entonces ya estás dispuesto a seguir con la gente a mí que me he hecho ahora estos son otros recursos que son casos que son de Juan normalmente en un espacio que me importa anuncios que decíamos antes anuncios que coman un vídeo vale si lo veis este vídeo te doy tanto de oro el tipo de experiencia que ha ganado o lo que sea el tipo de de amigos son también maneras de de pagar estos juegos y luego pagando si los veis en los juegos que es guay de sobra de sobra que va a tiempo que va a tiempo que veis cuando se lo ha grabado lo vi no lo ha traído ¿no? 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 ¿está? ¿no? 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 Como hay sitios en el que se consume tiempo, se arreglazamos tiempo a cambio de experiencias, reconocimientos, experiencias... Esto es un nuevo oportunidades con detenimiento de la gente cuando nos conviene. Y a ver si lo reconocéis también en todos los juegos. En fin y duplé. ¿Por qué con los alfados del jugador? ¿Qué? 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 Pasar de ese nivel que es imposible. ¿Qué? Pasar de ese nivel que es imposible. Por ejemplo. El alfado que es, ¿no? Al final, por temas de expresión de identidad, o sea, siempre paga la conformidad. Simplemente algo que me presenten en un juego tal como soy. Si yo soy un... Si yo quiero parecer un punk en el juego, o sea, tener que ser fijado con eso. Y show off también para enseñarse, para exhibirse. Exhibirse ya bien sea, ¿no? O sea, el profesor es muy divertido en los juegos, o sea, en la que esté... Pero en la calle, en la calle también ocurre. La moda vive eso. ¿Vale? Pero no podemos ir con los vestidos exactamente igual, porque sale igual de práctico para los niños. Al ser más competitivo. Voy a comprar más sobres, dos headphones, a ver si le sale ya la carta esa, que con esto ya... Ahora sí lo voy a reventar. Por valor social, tiene que ver la cantidad de dinero que se dificulta a la gente en ayudar a los demás. Así es. Si las personas tengan una sorpresa, por ejemplo, en un caso, el clan, ¿sabéis lo que es? Aquí. El clan, el clan se llama, ¿no? Aquí. O sea, para ahí puedes comprar las cosas para los demás. O sea, tiene que tener dinero. Así es. Y eso es guay. El clan royal también lo promociona. Pensar ahí quién es el que más se ha pasado o no. No sé no sé cuánto. a quién no le gusta ser el guay del grupo. ¿Quién es pasta? Popular. En popular. Por vanidad, ya hemos dicho, pero coleccionismo. O sea, el coleccionismo también es un gancho importante. O sea, quiero tenerlo todo. Lo que hay. Todo. Y le sacas otra cosa nueva y le has jodido. Tiene que comprarlo. Porque se le... ¿Sí? Si hay, sus coleccionistas y coleccionistas inclusivos y lo dicen. Tienen que tener todas las casillas de tiempo. Pero a estas le quedan más casillas y ya las le dan. No hay que estar aquí, ¿no? Por tiempo. De hecho, para estas se lo han suspendido. Preparar por tiempo. Ahora lo quería. Mystic Box, Gachas, etc. Tens. 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 Gachas, man. Tens. 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 Yo no voy a funcionar las cartas, pero no pueden funcionar las cartas, pero no pueden funcionar las cartas. Al final es lotería, es muy común de dinero, lotería de apuestas, porque al final el concepto es, no sé, pero un error es un poco de cañón. Ahora que hemos visto ya un poco, al principio lo que es el análisis de datos, también cómo está guiado para sacarle partidas, o sea, a veces de datos. Vamos a ver, vamos a salir de la parte un poco ya de lo que es diseño, de la automatización, de diseño de juego. Como ya os bien digo, si hacéis un diseño de un juego free to play, que ven desde el principio, cuenta la automatización. O sea, siempre va a funcionar mejor que hacer un diseño y luego de salir. Voy a acercar un poquito. ¿Vale? Ahora que hemos visto esto, vamos a ver un poco también qué hay que tener para hacer las actividades. Las actividades. Me prefiero, digamos, tener los cuidados que hay que tener a la hora de analizar datos. La primera, que hemos visto antes, es saber interpretar los datos, entender muy bien lo que pedimos que significa. ¿Vale? Una tendencia suele ser, cuando lo haces, porque generalmente es un juego free to play o quieres hacer métricas en general, te vuelves luego un líquido. O sea, sacas decenas y decenas de medidas. Pero de luego, en realidad, no me voy a dejar exactamente lo que querías medir, no las utilizas. No hay tantas cosas que medir que realmente sean, valga la pena de lo utilizar. Hay que recogerlas, las que realmente sean útiles. ¿Cómo no lo sabes? Ahí también hay un poco de experiencia. O sea, que pase por eso. O sea, que en el juego free to play. O sea, la demonía, suena lo bien de todo. Hay muchas medidas que no las hemos llegado a utilizar. Hoy resultaba mal diseñado. Sabéis interpretar lo que dicen, lo que quieren decir. Porque es que muchas veces miramos una gráfica que no las hacen. No sabemos lo que es nuestra tradición. Hay un pico aquí que significa. Ahora, pues si sacamos una actualización. Hasta la actualización. Pues será porque nos han puesto criaturas en el Apple. En este criaturas es cuando se ponen los cartulitos grandes. En Google Play, en Apple Store, en Steam y todo. No lo sé. Se tienden mucho a tomar a veces las conclusiones. Y muy rápidamente hay que ser en el contexto. O sea, de hecho, una gráfica de datos sin el contexto del juego. Y sin el contexto incluso de todo lo que es todo el entorno. Incluso social y cultural. No tiene ningún sentido. Ahora, entonces en uno de los juegos vimos que de repente había subido un montón los dados y la retención en un país concreto en un país concreto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se sabe que los demás no? Es porque era esto. Porque era verano. Porque había estaban de vacaciones. Los chavales estaban de vacaciones y los niños tenían más tiempo. Y la retención había subido. O sea, hay que... Digamos que los datos, porque también podíamos haber pensado que era porque sacamos una actualización muy buena. Y a los colegales les gustó mucho. Pero no era el caso. Pero cuando se acaban de vacaciones o vino a una escuela o vino otra vez al estado normal. Es decir, también hay un acto de hipótesis y lo tienes que comprobar. Y luego, hay que saber si en el cielo no mantienes. Normalmente el dato es cuando tiene su vida. O sea, por ejemplo, sacar algo de un juego cogiendo las ventas que hay en la isla no te va a valer nada. O al menos de los otros que yo he visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay tan pocas gente, por ejemplo, que a lo mejor compres y a la que compre cualquiera, todo sube. Al día siguiente todo baja. Todo sube. Todas las prácticas suelen tener una cinta para que así. Subir. Y eso es lo que se debemos llamar ruido y no valer la mano. Necesitas un muestre en el niño también para poder hacer una interpretación de lo que está pasando. Bueno, otro. O... Vamos por buen tiro. Así. La mente humana realmente es el mejor director de patrones que existe. O sea, no hay mejor director de patrones que la mente humana. Por lo cual, para analizarse con los datos que estás trabajando, para analizarse con la forma de las gráficas que tienes, coger una gráfica y de repente ver... O sea, lo que parece muy obvio es decir, coger una gráfica, dos gráficas y decir, mira, esta sube y esta baja. Y eso... Y lo diría que es en seguida. Tiene una política cada vez. Tiene... 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 Tiene una gráfica... Tiene una gráfica y otra sube. Tiene una gráfica. Tiene una gráfica. Tiene una gráfica. Tiene una gráfica. Y, pero también, porque... Tiene una gráfica. que a la que estábamos acostumbrados había bajado rápidamente. Algo ha pasado. Especialmente se habían caído unos servidores. Se levantaron y otra vez subieron. Ahora, si tienes una persona mineralizada, con la forma que tienes que tener igualmente, cuando algo de esto ocurre, no te enteras. Ahora vamos a ver. Con relación identifica la casualidad. ¿Todo lo hacéis? Esto no lo hacéis. Esto debe decir que cuando encuentras una relación entre dos eventos A y B, decir que B es una consecuencia de A, o A es una consecuencia de B, que no tiene acceso a C. Puede ser que B se me ha causado A. Puede ser que B se me ha causado A. Puede ser que B se me ha causado A y B se me ha causado A y B se me ha causado A. O sea que claramente van en paralelo. Sí, puede ser que B se me ha causado A. Estos son los típicos problemas que se suelen cometer. Pusos a la máxima de la estrategia. A la hora de tratar razonamientos rápidos. Oye, por ejemplo. ¿Vosotros creéis que la crisis de la guerra griega tiene que ver con Facebook? No, probablemente. Para que si me ha causado la gráfica, esto no es la verdadera idea. Y esto es el crecimiento de Facebook. ¿Veis? ¿Veis? Ah, estamos aquí. No, probablemente. ¿Veis? ¿Tienes que las primas en ciencia hace que el calentamiento actual aumente? Porque cuanto más presupuesto hay en ciencia, más aumentará el calentamiento actual. ¿Cuál es como el anticuos? Esa es la crínsula y la burbuja llegó del diario y es que se debe a que cada vez en Estados Unidos haya más filas que se llaman y esto es la burbuja que es para que veáis que las relaciones son muy difíciles para los que se llaman. Vale. Y ahora la última que es que la forma de esta montaña ya tiene que ver con la sociedad porque se ha echado a tu vida. ¡No! 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 No. 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 la medida del cero. Efectivamente, esos 50% más, sí que parece que haya una discriminación en este caso. Y, se los habían anunciado, investigaron. Y había una serie de departamentos. ¿Vale? Al desglosar estos mismos números en los departamentos donde se había cogido la gente, no sé qué había discriminado. Casi la discriminación era como claro. Esto no. Cuando os lo manden, lo miráis más latinalmente, si queréis. Pero, de hecho, de los siete departamentos, cinco habían rechazado a más hombres que a mujeres. Habían cogido más mujeres que uno. Y solo en todos los departamentos, de estos siete, realmente se habían cogido. Esto es lo que se le llamaba la caja de sí. Entonces, ¿qué es? Cuando cogemos grupos de aislados y los mezclamos, podemos tener un resultado bastante equivo, pero, de interpretación, el razonamiento que tenemos aquí, sí que nos puede llevar a equivocaciones. Los números no se equivocan. Los números no están equivocados. Pero nuestro razonamiento sí que puede estar equivocado. Por culpa de los números. Y, a lo mejor, no hay un medio de exactamente qué es lo que teníamos que emitir. Por eso, también, cuando hacemos análisis de datos, normalmente lo que solemos, por lo menos, es dividir mucho por país. Porque, culturalmente, afecta mucho. Y, por lo menos, afecta mucho. Bueno, ahora, ya está listo. Es fácil trabajar con las conclusiones y iguales. Solo es cuestión de demostrar la manera adecuada de demostrar los datos. O sea... Esto está cambiando lo que voy a utilizar. Pero tenéis que hacer un presupuesto para alguien lo que sea. Dime qué quieres seguir a los números que yo ya te los hago. Claramente, todos los números puedes iguales para acceder a lo que quieres. No hacen conocimientos. Noticias, medios, etcétera, publicidad, no sé qué decir. No. Cada uno cuenta de los números de la manera que te conviene. ¿Vale? Entonces, se recuerda a la traducción de Simpson. Porque, a lo mejor, si no teníamos los números de esta manera, ya la vamos a tener esta, la conclusión a la que podamos llegar a este estilo. ¿Vale? Finalmente, modelada, digamos. ¿Qué quiere decir modelada? No. Aquí no nos gusta nada. Yo estoy viendo modelada. Modelada, por decir, y nada más de decir. Es hacernos una idea, aunque sea mental. Puedes modelarlo. Digamos, programarlo. Lo puedes hacer mentalmente de cómo crees que funciona. Con tu producto. Basándote las ventas que tienes. ¿Vale? Pero lo que tienes que hacer, no puedes crear el modelo y quedarse tan ancho. Ah, no, mira. Pues si hago esto, esto me va a dar este número. Tienes que crear hipótesis. Tienes que crear hipótesis. Validarlas o invalidarlas. En función de los resultados que tengas. Yo creo que esto es así. Con lo cual, si yo creo que esto es así. Si metemos más aquí en el modelo, la gente va a jugar más. Yo me he hecho una idea de lo que es el juego. He lanzado una hipótesis, pero hay que medirla. Pero siempre que lanzas una hipótesis, tienes que estar preparado para medirla y luego medirla. Tener las métricas adecuadas puestas para realmente ser capaz de medir ese juego. Tener que tienes tu modelo, hay modelos que los puedes hacer programados. Realmente, hacer un modelo de estos es tener un programa que te está simulando la economía del juego. Entonces, tú modificas cosas que crees que son las que van a afectar cuando tú cambias el juego de verdad y lo comparas. De hecho, ese modelo se trata de ir evolucionando. Lo que sería la leche, o sea, el modelo supremo, que ya es como el santo grial de los modelos, es uno que copia el juego y hago pruebas en el modelo, o cuando las hago en el modelo, las aplico al juego y funciona. Y ocurre exactamente lo mismo. Eso ya es casi como el santo grial. Porque ya entramos en el campo de las predicciones y todo eso, y eso es nada más difícil que predecir en el futuro. Cualquier otra cosa se puede predecir en el futuro. Otro skill. Otro skill. Otro skill. Otro skill. Habilidad importante para los... Para la machine que está trabajando en el departamento de Analytics. Es comunicarse. Hay que decir, en el ciclo que hemos visto al principio, al final se trata de darle un informe, un informe, una reunión, a los que toman decisiones, el director de diseño, los diseñadores, el CEO, el que sea programador, etc. Los que toman decisiones del juego y tienen que entenderlo. Esto que parece muy obvio. O sea, hay presentaciones terribles que no se entienden. No se entienden. O faltan datos. O faltan... O no son... No son concisas. Una cosa muy importante es ser conciso. Que sean claras. Que alguien que lo vea... O sea, porque pensar que el que está metido dentro del departamento de Analytics, trabajando con eso, está muy acostumbrado. Digamos, es un perfil especializado en eso. Pero, a lo mejor el CEO, este viene de otra rama, o el diseñador no tiene por qué saber de ese tipo de cosas. Entonces, lo tienes que poner para que lo entienda y lo pueda utilizar para hacer. Con lo cual, es muy importante luego también el cómo se presenta. En el último, vamos a ver un poco de herramientas de Analytics. Claro. Hemos visto qué es, tal proceso, a qué se apunta... ¿Has visto? Sí, sí. Como... ¿Alguna mujer? Sí. ¿Cómo se mide? O sea, realmente, al final, cuando estás delante del ordenador, con qué cosas utilizas para medir este tipo de cosas. La primera, la que viene así de saque, viene a ser lo que te ofrecen las propias gestores de aplicaciones, que sea Steam, Google, Microsoft, Apple, etc. Y ha tenido unas medidas métricas públicas a través de ahí. Y suelen serán unas medidas, por lo menos, como hemos visto antes, descargas, ventas, cuánta gente se actualiza... Hay métricas muy interesantes que solo pueden proseguirse ahí. Por ejemplo, sobre todo en Google, o tienen bastante trabajo a esto, el recoger, por ejemplo, los crashes. Cuando un juego peta, o lo que sea, hay algún problema, algún error... Cuando se cierra, me hace el juego, se cierra, y no puedes mandar eventos. Pues a lo mejor te mandan, tal... Hicuns también lo tiene, o sea, Apple también lo tiene. Incluso te mandan dónde ha petado, y te hacen una estadística de los sitios donde más le crasea a la gente. Entonces tú con eso, a veces sí que puedes saber qué, y a veces no. Un poco difícil. Básicamente te mandan el punto donde ha petado, y la fila de la llamada, y a veces sí que te da información, y a veces no. Esto era para programar. Otro tipo de cosas que no se puede medir desde dentro de la aplicación, y que sí que te dan esto, es por ejemplo cuántas instalaciones. O sea, yo puedo saber, si soy el que tiene el juego, y mando una métrica, cuándo arrancan el juego por primera vez. Pero no cuantas instalaciones. Pues eso es una cosa del sistema operativo. Igual que tampoco sé cuándo se lo desinstalan. Pero con las estadísticas, por ejemplo, de las plataformas, sí que se sabe ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, Google te dice cuántos dispositivos en este momento, dispositivos que también pueden ser usuarios, en este momento tienen instalados Google. Ahí está. Pero él tiene control sobre el sistema operativo, y manda una métrica sobre este tipo de cosas. Una muy común y extendida, es AppCycles. Al final lo que hace AppCycles es hacer un conglomerado. Te coge las métricas de Google, de Apple, de diversos sitios, y te las pone todas juntas. Porque lo que no he dicho es que las anteriores son un infierno para utilizarlas. O sea, son realmente terribles. No las cuidan demasiado. AppCycles sí que tiene un interfaz. Es básico, pero es bastante bueno. Es amigable. Y además, lo que te hace es también te recoge información, que es bastante interesante, de las criaturas que tiene tu juego. En qué sitios, en todo el mundo, está siendo promocionado tu juego. Dentro de la AppStore, de WebPlay, hasta aquí. Incluso, puedes mirarte las reviews allí. Y te hacen, incluso si quieres traducción automática. O sea, Google Translators y todo eso. Cuando quieres ver reviews de Finlandia, de la India, de sitios así de China, en China no han decidido. Pero si te ayuda a las familias. Y luego, además, si me presento una cosa, que parece mentira, pero no es tan claro, por ejemplo, en Google, si no puedes compartir, por ejemplo, estos datos con un tercero, con otra empresa. A lo mejor está el publisher, que es el que tiene efectivos, y invita al desarrollador y pueda ver también los números. No lo he dicho en ningún momento. Pero claro, todos estos datos son intraconcientes. Pues se tiene un cuidado. Porque al final, estos son los ingresos que tiene normalmente el juego. O sea, está todo ahí. Todo este tipo de cosas, y además hay un montón de efectivo industrial detrás de todo esto. Y, o sea, es como... Ahí está. Todo el mundo... Nadie te dice... Nada más difícil. Es muy colega y tal. Igual se te dice, tal vez. Pero no suele decir la gente, o no suele decir todo. Sobre sus... Es muy confidencial. Luego puedes crear tu propia infraestructura. Normalmente, pues, los juegos a día de hoy, por ejemplo, tienen... Normalmente tienen backend. Tienen backend de unos servidores. Y de ahí tú ya puedes sacar estadísticas de los bases de datos que tienes, de los usuarios que se conectan, de qué no. Te puedes sacar, pues, las bases y tal. Te voy a dar información. Lo que pasa es que normalmente el servidor no está diseñado para eso. Normalmente el servidor está diseñado para el juego. Para correr el juego. Para grabar el juego. Para grabar el juego. Para grabar los perfiles. Para... Etcétera. Para... Para... Lo que sea. Por lo cual puede ser muy costoso sacar datos de ahí. Costoso. Costoso. Me refiero en tiempo. O sea, mucho curro. Eh... También puede ser muy costoso. O sea, puede ser en nuestro tiempo o en tiempo de computo. Por el recuerdo que estamos hablando de gigas y gigas y gigas. Que puedes tener. T... 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 Y luego, como además. Pues lo mismo. Cuando está diseñado para eso, los datos pueden no ser fiables. ¿Qué? Que los datos sean fiables. Ya de por sí, es una ciencia. O sea, que realmente, todo el círculo que hemos visto al principio. Y desde que llega el número hasta que llega el informe de la gente. Y que no equivoques ni en una coma en todo ese proceso. y no se pierdan, no se corrompan datos y no pierdas usuarios y no pierdas historial etcétera no es un problema fácil, sobre todo porque estamos hablando de de unos volúmenes muy grandes de datos y a la hora que se te corrompen los datos ya no vale para nada pero lo que estás viendo o sea, te puedes dedicar a una copa o algo porque vas a sacar lo mismo si los datos no están bien están corruptos igual que hay otras maneras de corromperlos, no solo por temas técnicos o porque no esté bien diseñado lo que estás utilizando o hay casos que no han tenido en cuenta una manera también de que si se corrompan los datos, o sea, lo tienen es que los hackers con barba o sea, el tema hackers por ejemplo, cuando estás sobre todo con juegos que son tipo free to play y todo el rollo que a lo mejor están haciendo compras falsas o lo que sea destrozan las metidas ¿vale? entonces, pues siempre es un poco la realidad del dato del ratón para intentar que por lo menos no te rompan los números o sea, detectarlos y tal hay maneras de detectarlos luego se buscan otra la cambias, etcétera pero claro pero claro si de repente ¿y los bots? un pelín más alto, por favor ¿y los bots? ¿los bugs? ¿y los bots? ¿los bots? bueno, los bots también falsearían mucho las sí traíamos en el tema de hackeo, cheats o sea, todo ese tipo de cosas al final te distorsionan la si pones un bot a farmear él solo durante tres días las métricas te van a salir además el comportamiento de un hacker o de un cheater alguien que está cuando estaba llamando a un hacker estaba hablando a alguien que realmente está por ejemplo haciendo una putchis falsas ¿vale? hay muchas maneras de hacer una putchis falsas y y realmente el comportamiento de ese hacker y de un y de un wave son muy parecidos por no decir que no somos capaces de distinguirlos de cómo se comporta un hacker de cómo se comporta un wave o sea, compran de la misma manera inclusiva se van a los paquetes de 100 dólares y compran uno atrás dentro y se los gastan y hacen exactamente lo mismo entonces cuando se vuelan de hecho es muy complicado filtrarlos y no recuerdo por qué igual te estás llevando un vuelo por delante y se las saben todas en algunos juegos que hemos estado luego además cuando miras la economía del juego de la economía del juego me refiero a cuánto oro tiene la gente los que están más puteros son los que pagan los de los cheaters estaban hasta arriba de oro entonces decides dices pues vamos a quitarle eso o sea, porque era o sea, estoy hablando de proporciones de 150000 a 1 o sea, una burrada ¿vale? empiezas a... bueno, pues cuando pasen de tanto estimamos que no es un wave y es un hacker o lo descubren o descubrí no sé si aquí hay alguno y saben cuál es el toque entonces lo compran hasta ahí lo bajas lo vuelven a descubrir y se lo compran hasta ahí hasta que llega un punto en el que por ejemplo en ese juego no podíamos bajarlo más porque entonces nos llevamos a los cuales por delante a la gente que realmente estaba bastante pero mientras tanto mientras no consiguió al final lo solucionamos el problema pero... pero mientras tanto no teníamos ventas ese juego no sabíamos qué vendía cuánto vendía cuánto vendía lo que teníamos antes no valían para nada nos podía valer la de los DAO retención las que no estaban relacionadas con el tema del gasto dentro del juego pero que todos los que estuvieran por medio del tema de la full chase no valían para nada o sea es otra manera de corromper los gastos y luego o sea sin mucha generación se hace su propia estructura y pero si tengo que programar cosas de estas y darle todo el rollo que es lo que se suele lo que más se suele utilizar es Python Python con bases de datos con bases de datos especializadas no, especializadas que vienen mejor para el el tipo de este tipo de cálculos eh pero se utiliza mucho tablas de 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 bases de datos orientadas a es lo que suele ir algo mejor que las 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 bases de datos que son espectámenes para programar las las tradicionales que están orientadas a tira y luego en internet hay soluciones específicas hay bastantes por ahí del party eh especializadas en videojuegos hay pocas de y un 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 que va a ser la definitiva de un otro de nuestros competidores un 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 por ejemplo, Flurry es gratuito, que en Manalitrix también se puede utilizar de manera gratuita. Luego todo tiene precio. Junike también se puede utilizar de manera gratuita. Esta línea no, es para un pecarillo. Pero son herramientas que están especializadas para este tipo de cosas. ¿Cuál es la buena de estas? No hay un teatro ganador de la misma. Esperamos que sea católico. El que realmente al final sea el que se utilice más. Estas son para mirar dentro de lo que es dentro del foco. Pero por ejemplo, para mirar a nivel de mercado, ¿conocéis a AppHani? AppHani concentra... Es un referente en la industria. Lo que haces es analizar tu juego, tu producto dentro del mercado. Y todos los demás. Por ejemplo, es muy bueno ver el historial de ranking. Estos son unos scripts sobre... No tengo comisión de AppHani... Lo que pasa es que, sí que probablemente, si tenéis que empezar a mirar por algún sitio, sería por donde tendréis de empezar a mirar. Vale, y además es accesible, gracias. Si os quieren hacer una cuenta, tenéis una compañía. No tengo porcentaje. Aquí, por ejemplo, podéis ver esto de aquí, que se ve borroso, pero estos son el tiempo, la fecha, y estos son números de descargas. Entonces, tienes aquí en el tiempo, por ejemplo, en este caso de Snapchat, cuáles son el ranking que tenían descargas dentro de la historia. Hay otra pestaña que, por ejemplo, puedes ver en los rankings de bros. Para ver cuánto ingresan, ese sí que es de pago. ¿Vale? Tienes la parte que es de pago. Las estimaciones de ventas y descargas es bastante buena. Nunca les va a dar impacto porque ellos lo estiman. No es que pasan la información. Pero ellos, mediante algoritmos, entiendo qué es lo que hay según el ranking en el que están, etcétera, son capaces de darte una estimación de qué es lo que está ingresando en un juego, en una aplicación. O sea, aquí está todo. Esto está para Apple, para Google, para Intel, para un montón de plataformas. Plataformas. Aquí podéis ver los rankings de todos los países. Es un sitio muy fácil. Podéis ver, suelen dar también, por ejemplo, abajo, la pantalla, pues, con el historial de actualizaciones que hacen. Entonces, por ejemplo, echarle un vistazo y comparar las actualizaciones. Cuando se hacen las actualizaciones y qué es lo que pasa en los rankings. ¿Vale? Porque normalmente no siempre, pero normalmente suelen tener algún impacto. Normalmente positivo, mucho decir negativo, porque si hagas una actualización y las vifias, pues, de repente tu juego empieza a bajar, te saca el historial del rating, las estrellas, etcétera. Pero esto es de mercado, esto no os va a decir nada dentro de vuestro juego. Este visto es de fuera, pero con análisis de sus algoritmos. Y bueno, hasta aquí un poco esta introducción al mundo de los analytics y de la modificación. Y ahora espero vuestras noticias tan rápidas preguntas.